Alcireis y alcireñes, fallers y falleres, tornenles falles, torna la cesta para las nuestras clases y carreras, torna la alegría y la unidad fallera. Pero hoy también hemos de recordar a la gente que nos ha dejado y han patido durante la pandemia. Hemos de recordar que queremos una fiesta fallera segura, plena de salud y de respeto, respeto a las normas sanitarias recomendables. Hoy, así, esta noche, en septiembre, las fallas de la capital cultural 2022. Y a mí, mes que mai, he de dir en veo alta, en veo decidida, que la pólvora, la pólvora es para la cesta y no para la guerra. Alcireis y alcireñes, falles, volen la paz. Som un pueblo solidario. Som un pueblo unido, alegre, combatiu. ¡Visca el Sira! Y a todos vosotros, fallers y falleres, desde el ayuntamiento, os convidemos a que disfruteu de la fiesta, pero siempre entrellad. Y con esta clau que aburri los vuestros casas y los vuestros coches, con esta clau volem la plau, la salud y la alegría de la fiesta fallera. ¡Moltes gracias en la banda Sira y en la banda de Falles! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Chiquetes y chiquetes, ha arribado el día y el momento más esperado, el somni que tantas veces hemos deshidratado! ¡Sos privilegiada! Ya que desnacidas, tinc el privilegi de poder anunciar a un poble sencer una gran noticia. ¡Hes tornado en España! ¡Sentiu la hora por de la llogia! ¡Sentiu la hora por de la llogia! ¡Escoteu les caracles per cada razón! ¡Sentiu la hora por de la llogia! ¡Sentiu la hora por de la llogia! ¡Sentiu la hora por de la llogia! ¡I tornem amb més ganes! ¡I més força que mai! ¡Portem molt de temps pacients! ¡Portem molt de temps esperant! ¡Hem segut exemple de responsabilitat! ¡Portem molt de temps! 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 En dues setmanes ¡Nosra poble s'omplirà de festas, de cultura i de tradició! Y tanto yo como mi corazón, mis compañeros y mis compañeros que me ayudan cuando mi corazón quedan cerrados, pondré todo lo posible para ser orgullos de todos vosotros. Os convido a todos y a todas a vivir en estas fallas con nosotros. ¡Chiquetes y chiquetes! ¡Fallarens y fallarens! ¡Eixiu de cerca vida! ¡Emocioneu-se a la ofrena! ¡Valleu los pasos nobles! ¡Admireu los monumentos! ¡Fallarens! ¡I clavau la vostra inocencia fins al día de la crema! ¡Con el foc purificador jamás nos hará plorar, sinó somriure! ¡Somriure! ¡Somriure en recordar la meravillosa setmana que ha pasado! ¡A la crema! 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 ¡ ¡Respectando siempre la nuestra fiesta! ¡Aquí haremos rica la nuestra cultura, la nuestra tradición y la nuestra lengua! ¡A los que con una maldita pandemia han podido envejar! ¡A los que con una maldita pandemia han podido envejar! ¡A los que con una maldita pandemia han podido envejar! ¡Gracias de Icon por hacer que siga el fin conductor de esta energía tan bonita! ¡Gracias por apostar por esta chiqueta que ya transformada en doneta celebra vosotros lo que he vivido! ¡Sens olvidar más a todos los que han caído! ¡Aquí que tots a una, per ells i per tots vosaltres, ¡Achem els meus capaçats! ¡I cridem dos junts ben fort! ¡Fallers y falleres! ¡Achines y archineyes! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Dame en falles! ¡Que llores! ¡Fallers y falleres! 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 Y pide de las nuevas tradiciones, nos vemos reunidos centenarios de corpos falleros que mantienen ples de felicidad para cuidar y celebrar dos años después desde la histórica Plaza del Calamón que en unos días la nuestra ciudad esclatará por fin de música, pólvora y alegría.